De Sagetelco venimos a Quileta, llegamos para Javier El Perro, Van El Perro, Silla Gatolí, la famosa bomba, Kenny, Zamora Emilia, Sonido Megarrumba, Internacional Sagetelco, Sonideros, Buma TV Hoy con Papá Miguel, el más sabroso, para Pequencha Forever, Jumalita, Beba, Kena, Claritza, Chelechelita, Yamine, estamos fumando mota, vimos la señal, ya se vino reportando...